¡Milagro! La vida es un regalo. Y quiero entenderlo lo más claro posible antes de que pierda la capacidad de entender que esta vida es un regalo. Quiero entender que esta existencia es valiosa antes de que pierda la capacidad de entender qué significa valioso. Quiero entender. Quiero saber. ¿Qué es este milagro? ¡Milagro! ¡Milagro! Amigos míos, requiere que una persona sepa contemplar. Requiere una persona que entienda de verdad qué es un milagro. Y los que tienen el corazón y los ojos de un niño pueden entender lo que es un milagro. ¿Por qué milagro más increíble es la llegada y la partida de este aliento? El milagro más increíble, el milagro más increíble, extraordinario. de ninguna parte llega este aliento hacia ninguna parte va este aliento. y con cada uno de estos alientos el muñequito hecho de polvo empieza a bailar, a cantar, a pensar, a hablar, a escuchar, a ver, a sentir, a abrazar, a odiar, a amar. La pregunta, respuesta, el miedo, la duda, la claridad, todas estas cosas. ¿Quién es este muñeco? Tú, yo, solo un muñeco, nada más que un muñeco. ¿Qué hace que nuestro mundo cobre vida? ¿Qué hace que todo ocurra? El amor, la consideración, el pensamiento, la bondad. De este muñeco puede emanar esta majestuosa bondad, amor, comprensión, cuidado, sonrisas. ¿No ese es un milagro? Gracias a este milagro de milagros, milagro de esta respiración, llega el regalo de la vida. La vida hace que todos esos otros milagros sean posibles, que puedes existir, puedes pensar, puedes admirar, que puedes tener gratitud en tu vida, gratitud, agradecimiento porque existo, agradecimiento porque soy. Extractos de Melbourne, Australia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.